vamos a mirar en la noche de hoy qué fue lo que ocurrió con el oro cierto y cómo fue que logramos agarrar la entrada aquí como que por francotirador cierto hasta estas zonas más de 350 pips en beneficio es bien interesa esto porque vamos a ver si podemos irnos a un gráfico que no esté tan rayado y empezamos la clase vale usamos la clase hice forex como unos a forex com listo entonces qué ocurrió acá resulta que el mercado las noticias fundamentales ciertos son conceptos de manipulación realmente son cosas que ocurren normalmente en el mercado para excusa para que los inversionistas grandes los mayoristas tengan excusa de cómo poder mover el precio cierto sin entendimiento de esto podemos evitar que nos busquen y nos hagan nos generen pérdidas entonces lo primero tenemos que saber cómo trazar obviamente nuestros niveles bien trazados si no todos nuestros niveles bien trazados bien bonitos bonitos keys pero entonces qué ocurre acá qué hay ocasiones en las que no son tan fáciles de ver esos niveles cierto porque vean que aquí alcanzó a ver más o menos un espacio de unos 31 pips perfecto me alegra que se escuche bien bueno denle like suscribanse al canal no se les olvide no entonces yo tengo el chat aquí en vivo cualquier cosa cualquier cosa lo ponen en el chat listo hacen bulla todos ahí entonces a veces hay niveles que no son tan sencillos de ver cierto como este movimiento que hubo acá tenemos que tener en cuenta que hay múltiples confirmaciones ciertamente cosas como elliot waves las ondas de elliot donde sabemos de que por ejemplo aquí al mercado le hacía falta cierto le hacía falta un quinto movimiento un tercer movimiento impulsivo un movimiento impulsivo al alza para darnos esa claridad si estábamos en este periodo de acá en este momento entonces ustedes tienen que darse cuenta de un concepto y esto lo vimos en los secretos y si no tienen los secretos pueden escribir en la página de kaizenfx o en cualquiera de las páginas de los países de kaizenfx pueden preguntarle a cualquiera de marketing de kaizenfx entonces tenemos que aquí el mercado dice este falso rompimiento si el mercado salió rompió aquí supremamente fuerte y le ventas a todo el mundo pero ya se estaba acabando todo el ciclo de retrocesos que teníamos acá cierto y qué ocurre momentos antes de la noticia momentos antes de la fundamental el mercado empieza a que a inducir primero en esta parte compradores no están todos los que compran el rompimiento y aquí ven y viene y le induce a todos estos compradores para luego tocarles stop loss a todos estos compradores para tocarles el stop loss vean cómo cae supremamente rápido ustedes no se confíen de un movimiento de este estilo no se confíen de un movimiento de este estilo si ustedes saben que le hace falta un impulso alcista seguramente le hace falta caer y ese impulso alcista que va a ser seguramente viene un movimiento fuerte y ahí es donde viene la cuestión de la fundamental momentos antes de la fundamental vemos como el mercado cae creerá la gente que el precio va a irse para abajo ustedes saben que la mayoría de personas tienen información errada de cómo operar y muchas veces operan con base a la velita que es que el patrón que es que la doji que la no sé qué más y ahí pierden entonces qué pasa que realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que el mercado va a hacer un movimiento un falso aquí puede que haya alguien que haya entrado en ventas vean aquí que haya entrado en ventas y el mercado subió 52 pips suficiente para sacar el stop loss a la gente luego viene cierto de que entró en ventas seguramente saca nerviosa se sobre lotea y termina entrando en ventas pero entonces qué ocurre si se dieron cuenta cómo se movió esa vela viene le hace dar esperanza a la gente de que va a caer los que entraron en ventas por aquí en la mitad y los que tienen órdenes pendientes en compra en este nivel entran en compras pero lo que no saben es que esto el mercado es fractal y lo que ocurre en grande ocurre en pequeño una noticia o un movimiento fuerte suele ser precedido de un movimiento en falso vale un impulso suele ser precedido de un movimiento en falso mis kaisen traders mis mis alumnos lo conocen como entradas de tipo 1 como movimiento climático como chartismo en ocasiones cierto y aquí tenemos un claro ejemplo de chartismo en falso para los que ya conocen del tema o este 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 patrón que está acá cierto todo el mundo espera operar en la banderita la cuñita cierto y como traders retails no tienen conocimiento de manipulación y el mercado bajemos de temporalidad es simplemente venir con los a todo el mundo en este tramo de acá si entonces están los afanados que no se esperan a tener un nivel correcto cierto un nivel correcto como por ejemplo este que nos había dejado el mercado acá cierto que no fue tan sencillo de ver cierto no era tan sencillo de ver pero ustedes saben que los niveles se trazan con velocidad de mercado y con fuerza y este es un movimiento este es un nivel que es un flip claramente con fuerza y con velocidad y hace que el mercado venga rápidamente cierto busque la zona y termine yéndose para arriba ahora ustedes dirán bueno pero es que a este nivel no llegó cierto a este nivel no llegó ahí es donde nosotros complementamos con un buen trazo digamos de una línea de tendencia bien hecha cierto bien hecha porque si no entonces vamos a tener rompimientos en falso como este de acá bien hecha cita uniendo los puntos relevantes y esperando que de todas maneras aquí la gente opere ser falso rompimiento que iba a ocurrir si entonces tenemos esta zona que es lo que hace johan rincón johan rincón viene y dice perfecto si aquí está esto y va a ser un falso rompimiento pues operamos en la mitad de las dos zonas de esta línea de tendencia de esta zona de acá porque seguramente va a ser una cacería de stop loss cierto podemos colocar un stop pequeño 20 20 pips cierto podemos colocar perfectamente 20 pips estando cerca de nuestros niveles y operamos hasta un nivel que haya estado más adelante ustedes se dan cuenta análisis ahora creo que el análisis ya lo borré pero miran la entrada es exactamente esto que está acá en este caso hay un nivel adicional vale es un nivel adicional que yo tracé por este pedacito de acá no era que el mercado hubiera llegado aquí es donde termine colocando la entrada para los que vieron las cosas por aquí cuando se terminó colocando la entrada cierto que aguantaba perfectamente los 20 pips de stop loss cierto pero entonces esperamos a que el mercado haya hecho ese falso movimiento para entrar en toda la mechita y para arriba mijo más de relación de riesgo-beneficio de 1 a 10 1 a 15 y tenemos un muy buen trade con un lotaje pues interesante vale listo entonces ahí está esto es importante que lo tengamos hachos porque quieren operar un movimiento como ya han visto por ejemplo movimientos como el que fue el que mostró rodolfo con el us 30 que por cierto mi duro te felicito aquí enfrente de las casi 120 150 personas que hay conectadas parcerin que locurón de tradeway o sea mandas esta entrada en por mercado en vivo y en directo frente a otras 100 personas y vean se le dio pero totalmente cualquier persona que hubiera tomado esta operación hubiera podido duplicar triplicar la cuenta prácticamente con el lotaje correcto porque porque simplemente es un parque mueve mucho y pues aquí teníamos unos trades brutales y de hecho creo que él tenía un stop loss aquí bajito ahora si lo hacían con un lotaje donde aquí arriesgaran el 1% hubieran sacado el 16% de su cuenta entonces brutal brutal y ahora vamos a dar inicio ahora sí con la sesión de jueves de pips los análisis muchachos ya que dejamos en claro esta primera parte de cómo tener esas entradas de francotiradores viene siendo trazar bien nuestras zonas identificar los movimientos de manipulación cierto movimiento en falso entramos donde haya un movimiento de manipulación entramos si no hay movimiento en falso todavía mejor no entremos casi siempre el primer movimiento fuerte es falso pues hay que estar muy pilos si ese trade fue bastante crack y rodolfo se agarró pero agarró este trade rodolfo agarró el trade del del oro desde mis alumnos agarraron tanto oro y agarraron otro trade ya están operando fíjense qué ocurre no mar aquí por ejemplo ustedes tienen que evaluar las posibilidades tenemos este falso rompimiento acá y luego sobre esta zona viene el mercado y cae si vean que es lo mismo falso rompimiento arriba cada desierto viene el mercado llega a nuestra zona aquí lo operamos casi que cero pib de retroceso toma y directamente a la zona vean como las zonas trazadas son supremamente fuertes sí porque hay que aprender a trazar esas zonas esto cualquier cosa entonces como sabes cuál es un movimiento en falso mira porque es un movimiento rápido es un movimiento rápido en una dirección y rápido en la otra dirección y aparte de eso luego viene el movimiento real y cuando se regresa de regresa más lento eso también lo tenemos en los secretos de mercado son movimientos que se regresen son movimientos fuertes vale movimientos fuertes seguido de otro movimiento igual o más fuerte seguido de movimiento lento porque porque los voy a colocar en un término más simple y empezamos ahora sí con el análisis vale para responder esa duda un viento en falso es caracterizado porque induce emociones fuertes en los inversores entonces esto induce emociones esto no tanto porque porque aquí no hay plata para que el mercado caiga aquí hay es dinero para que el mercado vuelva a subir aquí el mercado seguramente hizo un movimiento en falso hacia arriba porque se volvió rápido y si sube más lento quiere decir que probablemente va a caer pero eso es un tema de estructura de mercado que podemos mirar en otro jueves de pips listo trae ya tienen un montón de de conocimiento para sacarle jugo a ese mercado esta semana que viene así que vamos a empezar con los pares con lo que menos pares por favor si eso pasa con todos los pares a cada rato muchachos eso pasa pero a todo momento así es yo les doy todo mío todo lo que es en los cursos yo no me quedo con nada a ver coloquen esos pares muchachos muchachas euro dólar bueno euro dólar 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 a ver qué onda dólar entonces también lo hemos analizado ya varias veces las zonas están muy en la calidad de zonas que uno aprende a trazar en kaisen bueno mentiras ya vamos a dejar de hacer bromas vamos a empezar a trazar de verdad miren es un movimiento en falso un movimiento en falso rompe rápido cae más lento entonces por eso sabíamos que el mercado sería la tendencia alcista que ya está parece que está cambiando la tendencia de bajista de diario alcista cierto atrasar las zonas cercanas al precio en este nivel esta zona fuerte donde la rompa esperamos un fake out break out como lo dicen en inglés un falso rompimiento y ahí sí nos vamos y ahí sí nos vamos como dice saludo mundo con toño de baldez esto acá en estas zonas están muy lindas en una zona no es fuerte por cuantas veces tocas sino por cuán fuerte la devuelve con el mercado creo que ya estamos bien de diario cuatro horas realmente está trem tendencia no estoy conectados hay ciento veintio ocho que bonito es lo bonito uno dos uva esto le hace falta un impulso más chicos falta un impulso más un impulso más pues cantan a ver esto siento que le hace falta un impulso más yo la verdad me diría este acá y pondría mientras podría ser podría ser acá en esta área si tenemos la opción de que obviamente el mercado nos haga una pequeña caída del euro dólar y nos mande hacia arriba el precio vamos a mirar en una hora que este par cito si me gustaría que llegase hasta acá si me gustaría que llegase hasta esta área por lo menos hasta esta por lo que tenemos aquí un movimiento impulsivo de uno dos tres de esta zona de subida y es temático brutal el estilo a este nivel nos rompa el 38 al 50 cuantos pipsotes hay acá 50 no si dejemos la en este nivel a este nivel ya después de que haga ese movimiento subo acá obviamente subo acá y ahí sigue la entrada vale hay una entrada un poco más arriesgada que podríamos poner acá pero yo no la pondría o acá inclusive podemos poner una entrada más arriesgada acá ustedes depende de cómo se esté comportando el mercado tengan cuidado porque obviamente siempre podrían bueno en ambos podrían en el primero podrían colocar un stop loss de 50 y en el segundo podrían colocar un stop loss de 30 35 entonces en ambos casos vamos a buscar que llegue a esta zona tenemos esta zona de aquí que vamos a trazar en verde como un buen profit vale como un buen punto de profits para poder entrar a veces me dicen que si no se me dan entradas por esperarlas tan lejos si pero pero pues simplemente es tema de confianza en estos niveles sabes que a largo plazo eso es lo que te funciona a ver una cosa si es probable que hagas probable que hagas estos ventiladores si no me gusta que suenan muy duro bueno bueno entonces aquí vamos con el link el link el link el link keisenfex fabricando traders rentables un bastón a ver podría ser un bastón yo creo que en 15 minutos viejo Diego si saben que podría haber ese pequeño bastón si 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 los que los que los que quieran podrían inclusive también buscarle unas pequeñas ventitas por acá si hasta estos hasta esta zona ahí se vieron unos buenos pips unos 130 pips para estos movimientos copiar y vamos aquí pegarle ahí tienen los links los links bueno chicos chicas a ver díganme otro par bien no se quien sea 26 pero que crack ay díganme otro par muchachos estoy esperando con ansias libregen en libregen este no me acuerdo si este se dio creo que este no este no se dio fue este pips la semana pasada el que si se dio hermoso hubo varios que se dieron muy lindos este fue uno de los que creo que no se dio porque no llegó hasta el punto si hizo el primer movimiento si cayó y si llegó hasta esta zona pero no no rebotó acá es uno de los que no se dio o sea remover los drawing tools los drawing tools empezar en diario esta tendencia sigue siendo alcista esta tendencia sigue siendo alcista uff total esto sigue siendo mega alcista esos ventiladores suenan como si estuvieran muy elgarme bueno el mercado va a llegar hasta esta zona si o si si o si va a llegar hasta esta zona bueno eso es lo que yo espero tampoco es que le falte mucho no 89 pips le hacen falta un movimiento en falso hizo ese hombro cabezado hombro más lindo uff el que lo haya operado oh mis respetos si la supieron ver no porque vean todo este falso movimiento de aquí arriba o podría ser que le haga falta otro movimiento más a la baja a ver, que vemos, que vemos que vemos, que vemos oigan, alguien vio el evento de lanzamiento del Playstation 5, que cosa tan linda ojo, pero linda, linda, linda linda McCartney no, güey, esa entrada yo creo que ya se nos fue yo creo que se nos fue me están escribiendo que si hago un curso de psicotrading si, les voy a mandar un curso de psicotrading bien bravo si de verdad quieren hackearse el cerebro espérense, necesito necesito y van a tener lo mejor que hayan visto de psicotrading en sus videos necesito esto es medio tenemos ese falso rompimiento tenemos ese hombro cabeza hombro entonces, es probable que podamos entrarle en compras acá hasta allá hasta allá ¿saben? 1, 2, 3 si, aquí serían unas a ver, tenemos una posibilidad intercente intercente ah si, esta aquí es una compra esperemos a ver 1, 2, 3 ah, no, espérense, espérense siempre le hace falta otra acá ya así a ver tin, tin, tin podría inclusive llegar hasta acá y acá y acá si, esto podría ser una muy buena forma de entrarle en ventas y probablemente aquí saquen 50 pipsitos entrada de franco traidor franco tirador no traidor franco tirador ajá 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 probablemente aquí sea lo suficiente para sacar a todo el mundo aquí aquí podría ser 1, 2, 3 aquí podría ser 1, 2, 3 sería buena opción venirnos hasta acá y sería algo que podremos hacer aquí 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 ahí va ahí va ahí va emprendedores jajaja los penes como cámara de disco si pues casi este es un mero ferrari de ventiladores de ferrari si hagamos de cuenta que estamos chachos no conectamos a casa sino en el mar viajando rico jajaja bueno otro vamos dos, vamos dos, el primero que por dos pues no coloquen, no llenen de spam uuuu de xy uuuu de xy uy eso lo analizamos y se vio hermoso primero que se du 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 no pero pues no es el mismo porque euro no se ha repetido, ah bueno el que fue eurogen e-u-gen shit dos, tres pips de caída y cien de subida y se devolvió continuo con la caída este le veo algo parecido continuarle las ventas probablemente suba acá y caiga acá sencillo y 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 yo le espero una nueva caída hasta acá esperamos que sin embargo llegan hasta más arriba que viene siendo toda esta área de acá no y y y y obviamente tenemos una zona bastante fuerte y virtuos y virtuos y importantos que que es esta de acá que vamos a extender un poco y y es esta de acá ah ya está este si ahí tenemos unas posibles entradas entonces esperemos esto que sea lo que dios quiera la noche es larga jaja osmani como vas osmani para los que no conocen osmani días es un gran gran amigo mío de hace dos años dos años cuando yo empecé en el trading estábamos en una clase de teo zúñiga el quema cuentas el quema cuentas y y que y entonces el min no se conectó como raro la clase y creamos un grupo que se llamaba conquistadores de pips me acuerdo y me siento orgulloso de haberle puesto ese nombre quien lo creó fue una chica llamada andrea y yo le puse el nombre de conquistadores de pips y fue hermoso yo desde ese grupo creo que somos como dos o tres hasta que quedamos y éramos como 70 teo es buen profe no después de esa frase debería ir la canción teo no es buen profesor el monías trader usdk vámonos con usdk en la clase vean perfecto jueves de pips de la semana pasada ya vamos se acabó de activar y vamos ya cuarenta y siete pips esto fue el jueves de pips de la semana pasada espero que este sea un movimiento en falso bueno quizás quien sabe who knows eh yo sigo esperando este movimiento pero podemos reevaluar un poco y es que en caso dado de que llegase a romper hacia arriba eh esto sería un movimiento muy crucial osea es un movimiento muy bueno pero la verdad lo que le veo son más caídas por ahora le veo más caídas así que si me equivoco pues bueno me equivoco pero pero aquí está copiar eh domadores de pips eh pone tres dp dp y veinte esta ahí digamos tienen la versión uno vale tiene la versión uno vamos a mirar la versión dos que sería pues mijo la de la de que se caiga acá suba acá y haga esto yo en donde le entraría en compras realmente o probablemente se nos vaya hasta acá pero yo en donde le entraría en compras realmente yo le entraría en compras acá pero siempre y cuando venga y caiga primero si sería como digamos si nombre uno nombre uno nombre uno la versión para compras querida y bella Camila es que el mercado puede hacer pudo haber hecho un chartismo en falso pero lo que pasa es que yo esto lo estoy viendo mucho más en ventas por el largo que quede que Libra Yende hace un año igualito, pero mírenlo acá echenle ojo miren igualito solamente que el dólar no hizo este falso rompimiento arriba pero igualito vale, dudas metemos otro Analytics que hacemos acá que bellos 289 reproducciones Libra Yende ¿será? ¿nos mandamos por el Libra Yende? ¿qué dicen? Euro Libra ya apoyo al Team Contest oro bueno, el oro miremos el oro pero quiero mostrarles esta belleza háganme háganme el favor vean este trade o sea esto es el señor trade aquí está lo que hablábamos al inicio de la sesión vean esto díganme ¿cuántos novatos no compran acá? es que es un triángulo de continuación altista entonces bueno, ya sería entonces aquí ¿qué pasa? pues simplemente falso rompimiento llega a zonas fuertes como marcamos nosotros entrada genial para arriba y quizá VSD entonces como retail yo estoy que estoy un poco como chistón todo hoy pero en serio no operen como retail porque si no van a perder como esto o sea este oro está supremamente bajista bueno bajista no está alcista pero pero esta entrada aquí seguramente nos la van a quitar nos va a caer un poco más fuerte porque está muy obvio ya dio una, dos, tres entradas en la línea de tendencia una cuarta suele venir acompañada del falso rompimiento el rompimiento entonces el Horacio si es que esto todavía pareciera que le hace falta llegar a los 1800 muchachos if you know what I mean claro miren eso un, dos, tres cuatro hace falta un quinto parece que lo está empezando a dar es probable que nos haga esto vamos a ver si lo trazamos bien creo que inclusive nos caiga otro poco ya tenemos toda esta área para comprar el oro si ven como me cambia el oro me pone serio dejo de hacer chistes malos chistes oigan todos muy invitados cuando pasé la pandemia en Colombia Bogotá Bogotá ¿por qué lo dije? porque no sé para que vengan y parchemos un rato echemos básquet ahí está ahí está listo el oro tóxico no el oro es hermoso el oro es bello hagan de cuenta que el oro es como esa supermodelo incomprendida que solo quería amor y todos la buscaban solo para eso todos buscan el oro eso para sacarle plata pero no se meten de verdad con el corazón con el cocoro el dxy háganle el dxy ahí tengo una luna que tiene un bbc es un sitio para ir y embriagarse de forma decente ¿en dónde es que queda Cami? el dxy no este no a ver si vas que tengo una cc si si voy estúpido oro me hiciste con otra cuenta no el oro no quema cuentas las queman ustedes operando con sobrelotaje no puedo enojarme contigo si al frente de la javeriana vean no tienen ahí el Bogotá Bird Company entonces ahí los atienden nos atienden yo me imagino que como sensei puedo pues no sé tener una hamburguesita gratis no mentiras que no les publicidad no paga a diego y a camila entonces es que esta caída se ve tan brava pero lo mismo está como el USD entonces saben como que tiene pinta como el oro como el euro dólar pero mentiras al revés es el euro dólar al revés la promoción es tres cervezas y la cuarta gratis para los miembros de KaizenFX no mentiras aquí no me hagan caso yo estoy inventándome promociones aquí no 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 a ver pero yo 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 solo tomo juguito yo no soy de cerveza yo tomo juguito un jugo así bien rico espera pues este sería una buena zona de ventas o sea que este loquillo nos llegue por ahí vale que este haga yo les pegué una recuperadita para luego hijo porque Trump es presidente y ahí se cae si eso van y dicen hola soy de KaizenFX method y tomo cerveza porque porque si que presenten su diploma solo los traders rentables tienen promoción me da un vaso de agua por favor así muestran que están en el grupo así muestra ese es su pase VIP ¿no Camil? el pase VIP es que están en el grupo a ligar ya saben que si conocen a alguien que se llama Rommel digo que iba a ligar ¿no? que va pero rentable ahí está bien bueno un par más que ya van a ser las dos ahí tengo sueño muchachos ustedes no me quieren ¿cómo entran al grupo? pues ya tenemos 5 cupos apartados para el mes de julio el próximo curso es en el mes de julio es el 20 de julio empezamos tienen mes y medio para empezar para aportar el curso vale 380 dólares un único pago y tienen acceso de por vida y si ustedes se dan el video de martes de pips de antier que hizo un alumno se van a dar cuenta de que no es trading normal o sea son resultados totalmente locos muestran los trades primero eso 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 si no tienen trades rentables vale bueno chicos un par un par un par un par el el euro GDP ya pidieron varios vean este por ejemplo fue otro trade de jueves de pips que se dio magistralmente un 90 pips estamos en este pequeño balancito balancin o sea barin valentín Twitch ahí es más bueno me gusta mucho el sonido de mi lavadora emociones de señora y aquí a ti que te gusta el sonido de mi lavadora oigan ustedes me den de frente yo soy más callado los que me conocen de frente saben que es así saben muchachos timidos aquí en el chat bueno nada por hoy hagan una historia ahí en Instagram Stories se me va a hacer que si llegamos a que son 100 personas conectadas son 102 personas conectadas si llegamos a 50 Instagram Stories de 50 personas diferentes damos 30 dólares 50 personas diferentes que nos etiqueten en arroba johan rincón fx y arroba kaisen fxm 50 personas de los 100 que están conectadas y hacemos una rifa entre todos los que están ahí al azar 30 dólares o 10 personas de a 10 perdón 3 personas de a 10 30 dólares mientras analizamos este par estamos viendo a ver qué ondita nos va a hacer esta vaina hasta que no me pase esta zona no le veo compras mi hijos mi hijos mi hijos mi hijos no 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 probablemente nos haga esto o sea yo me voy por esto es que era bajo este nivel ¿saben? pero si yo me voy por esto a la de Dios bueno lo que no es que analice todos los par es que oper tímido muy tímido 30 WSD acá una de las 50 personas no no 30 WSD entre entre los entre los 50 ahí escogemos llegamos a 50 menciones son 101 conectados si llegamos a 50 menciones rifamos ahí vamos a ver ponen si traes la tele entonces tenemos 50 menciones 50 menciones 50 menciones